Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review, ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué pasa chicos? Soy Herrier y bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. BOTI Byland Overclock. Estoy grabando, tengo audio. Sí, correcto. Bienvenidos a un juego que tenéis disponible en la plataforma de G-Round. Ya conocéis esta plataforma, la acabo de presentar. Y si no la conoces, te invito a visitarla. La tienes en la descripción. Es una plataforma de juegos indies para testear completamente gratis juegos indies. Y si lo haces, te dan puntos que puedes canjear por diferentes tipos de merch. ¿Vale? Está bastante bien. Es todo gratuito. Así que échale un vistacito. Lo tienes en la descripción. Y aquí vamos a probar BOTI Byland Overclock que lo han puesto la semana pasada. Si no me equivoco, cada semana ponen dos juegos nuevos. Así que vamos a darle caña. Es un juego que me recuerda muchísimo a Astro Playroom. No sé si sabéis cuál es. Es este juego exclusivo de PlayStation que salió con la Play 5. El que eras un robotito y tenías que ir recolectando cosas en los escenarios. Estaba muy lindo ver un juego de plataforma y demás. Este sigue más o menos la misma estela. Es decir que al ser una demo han reducido mucho la resolución del juego y se ve como muy blur. A pesar de que no tiene blur y se lo he quitado y el desenfoque de movimiento también. Se ve un poquillo como a resolución más baja. Supongo que para hacer la demo un poco más accesible a todo el mundo. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Está en inglés pero los juegos saldrán en español. La versión final estará en español. Qué alto está. Creo que gira todo en torno un poquito a componentes electrónicos. Estamos hechos de eso o algo así. Un poco alto, eh. Y las monedas que recoge son bits o megabytes, cosas así. Unos robots, qué bien. En ese paquete vamos nosotros. En esa loot box estamos nosotros. Un bot de transmisión actualizado. Eh, somos Body. Bienvenido a ByteLand. Es que lindo, ¿no? Es que lindo, ¿no? Es que lindo, ¿no? ¿Notáis como el juego está como más como compactado o pixelado por la resolución? La han reducido bastante. También para que pese menos la descarga. Esto es tutorial, ¿no? Esto es tutorial, ¿no? Lo primero, vamos a bajar el volumen porque está altísimo. No entiendo esta manía de sacar los juegos a un volumen ensordecedor, tío. Te lo prometo que no lo entiendo. Mejor, ¿no? Vale, se mueve muy fluido. La cámara, ok. Salto doble. Tenemos un dash también. Y podemos golpear la peña, ¿no? A ver. ¿Veis? Estos son como megabytes o algo así. ¿Esto es un cofre? Está lindo, eh. Muy colorido, muy bonito esto. Delivery para allá, ¿no? Supongo que tengo que pillar todo. Cajitas. Veis que recuerda bastante a nuestro playroom. Supongo que más adelante habrá más mecánicas y demás. Ok. Es grande el escenario. Hay una caja en el agua. Supongo que no, ¿no? Ahí está el viejo que me ha dado la quest. X. Bueno, A más bien, ¿no? Depende del mando, supongo. Quita, pelotudo. Mira estos. La animación está un poco bugge, ¿no? Qué huele. Qué huele. Te huele raro. Huele como a quemado. Esto es como un cofre. Aquí hay loot. Ah, hice no por romperlo, ¿este? Vale, sí que puedo. Más dinerito por aquí, más dinerito por allá. Veinticuatro megabytes. ¿Y esta cosa? ¿No puedo golpearla? Parece algo, ¿no? No, no es nada. Lo que no tengo ningún contador. Tío, ¿a qué huele? Me está pegando un olor, no sé, entre quemado y no sé, raro, tío. A ver, ¿qué es esto? Triángulo. ¿Es el mando? No. Es que huele como a cable o plástico o algo así raro, tío. Qué raro. ¿Qué quiere este? Salto doble. Un instalador. ¿Qué es el instalador este? ¿Y qué consigo? ¿Qué me has dado? Ah, el dash, vale. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Supongo? ¿Ready para qué? Por cierto, no hay fecha todavía para este juego. Tercer trimestre del año, que estamos ya en él. ¿Vale? Puede ser julio, agosto o septiembre. Bueno, pues de cojones es, tío. Aquí. Ya lo hice. ¡Cállate! ¡Estoy ready! ¿Qué hay que hacer? Tengo que hacer eso, ¿no? ¿Pero cómo lo hago? A mí nadie me ha dicho cómo hacerlo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Ah! XX. ¿Qué pone aquí arriba? Training, training camp. Vale, sí, muy bien. Pero es que no sé muy bien qué cojones tengo que hacer. Que sí, que estoy ready. Ábreme. Tío, estoy perdido. Tío, estoy perdido. Gente, sin exagerar, llevo 10 minutos aquí sin saber cómo cojones continuar. Me he puesto aquí delante. He pulsado todos los botones y se ha abierto la pantalla. Ok. Vale. No te lo discuto. ¿Qué? No sé, tío. Estaba a punto de quitar el juego. O sea, ¿pero qué está pasando? Esto que es un bicho malo. Ah, que puedo saltar en él. Qué lindo. A ver. Aquí te explican cómo funciona. Ok. 48 megas. ¿Cómo entro? Ahí va. Ajá, qué lindo eso. Entiendo que por ahí abajo hay algo, ¿no? ¿Y aquí dentro? No. Eh, algo ahí arriba. Pareciera, ¿no? No veo. Uy, la cámara, mi madre. Qué miedo. ¡Carchín! ¡Carchín! Tío, el juego se ve lindo, pero... Me raya que la resolución esté tan capada, ¿sabes? ¿O es a mí a quién le parece eso? ¿Vosotros cómo lo veis? Se ve bien, ¿no? Toma. ¿Cómo? ¿Qué pone? Press the button with me. I can do it myself. Ah, vale. El botoncito. La musiquita está guapa. Nada de locos, ¿no? ¿Qué es esto? X y manténlo. Ah, podemos levitar. Ah, qué guapo. Eso no sabía. Cajitas. Cajitas de loot. Me gustaría ver un contador de los... De los bits que estoy consiguiendo. ¿No? Como las monedas del Mario. Ahí hay algo. Uh, ¿qué es eso ahí abajo? Ah. Vale. Lo que exploro, ¿no? Lo que exploro, chaval. Au. ¿Y por aquí? R2. Ah, el dash. Pibe. Esto no sé muy bien qué es. Level 1, pone. ¿Eso qué es el final del nivel? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Tun, 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 tun. Las mercade por allí. Antes de nada. ¿Puede caer al agua? Sí, ¿no? Tío, el juego se controla muy bien. Es muy bonito. Es muy extracolorido. ¡Somos ricos! Un botcoin. En lugar de un bitcoin. Un botcoin. Un botcoin. Que se cae. Se está cayendo. Sí, ¿no? Bien. Lo he hecho porque he querido, realmente, eh. No porque tuviese que hacerlo. Ok. ¿Tú qué quieres? No dash. Dash the button. Y eso es el principio, ¿no? Pum, 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 pum. ¡Vamos! 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 Esta es la clase de juego, tío, que te tomas de chill. Vale, para sacar el platino. Bueno. Conseguir todas las piezas en cada escenario, con los coleccionables. ¿Sabes? Para niños también está muy bien este juego. Es que recuerda muchísimo a la Astro Playroom. Pero muchísimo, eh. ¿Y esto qué es? Por ahí vine, ¿no? Ahora puedo ver el contador. ¿Lo veis a la derecha? Por fin puedo verlo. No puedo creerlo. Voy a encontrar... ¡Detectivo Columbot! No estamos aquí como fanbots. Necesitamos un... Quita esto. Habrá entradas secretas por abajo. No me he enterado de nada. Algo de Columbur, detective, no sé qué. Cuando esté en español, ya me enteraré. Por ahí no puedo entrar, ¿no? Algo de un gatito. ¡Esto es un bufo! ¿Algo detrás? No. ¿Ahí arriba que hay? Ah, es como una luz. ¡Eh! Aquí abajo hay cosas. Hay que explorar, hermano. Hay que explorar, chicos. ¡Cachín! ¡Cachín! Ya está, ¿no? Si te cagas de agua no pasa nada. Bueno, te mueres, pero... Reapareces. Ya ves tú. ¿Ahí arriba? No. ¡Quieto! Esto lo puedo romper porque esto me da chips. Levanta, espabila, coño. Porque es un trabajo, cojones. También hay que ir mirando, ¿sabes? Mira. Por si hay algo, ¿sabes? Rinconcitos secretos con loot. Por ahí vine, ¿no? Por el puente ese. ¡Anda! ¿Qué es lo verde, vida? ¡Que no puedo moverme, que no puedo moverme! ¡Suéltame! Ah, son como unas babosas. ¿Esto es un gato? ¡Qué lindo! Ah, tengo que devolver el gato. Vale, tengo que devolver el gato para poder entrar por aquella puerta. ¿Está ronroneando el gato? Vale, ¿qué hago con el puto gato? ¡Anda! ¡Anda! ¡Gente, cago con el gato! Creo que tiene que entregarlo por allí, para la puerta esa. Esto no puedo romper. A ti te reviento también. ¿Dónde estoy? ¡Ah, es que me han cambiado la cámara! Pensé que era como una presentación. Por aquí vine, ¿no? Sí. ¡Ven, hay un tío oculto ahí! Hay como un camino hacia arriba. Espérate. Un momento. ¿Puedo subir por aquí? Ah, que va sobre ruedas. O sea, va sobre raíles. ¡Ah, qué guapo! ¡No! Me acabo de cagar. ¡Que ya traje el gato! ¿Qué hay que hacer con él? Toma, gatito. ¿No? ¿Y esto qué es? Estos ramsticks de ram son increíbles estructuras. No se puede negar. Unos botes aquí. ¿Recuerdas cuando llegamos con un único ram module? Ellos ríen cuando les dije que tomamos el poder en kilobytes. ¡Esto fue todo lo que necesitamos! Les dije. Pues no sé qué tengo que hacer con el gato en la cabeza. La verdad. Pensé que tiene que llevarlo ahí. Ahí ya lo averiguaremos. Igual no hay que hacer nada. 422 piezas. ¡Ole! ¿Y por aquí? Doors, ba... No sé qué. No sé cuánto, no sé cuánto. ¿Qué hay que hacer aquí? Stop, stop. Hay que subir ahí arriba. Tío, me recuerda mucho a las plataformas de la época de los 64 bits. Rollo Baño Kazoo y Mario 64, ¿sabes? Vaya juegazos, tío. ¿Qué hago ahora? No llego. ¿Y si pulso esto? Ahí no creo que llegue, ¿verdad? ¿Puedo dejar el gato encima del...? ¡Anda, coño! ¿Qué? Ah, ¿son enemigos? Vale, no voy a entrar a creer enemigos. Lo he resuelto y no sé ni cómo, ¿eh? Está muy guapo los escenarios. Están muy currados. ¿Qué es eso? Un meteorito. Cajas de datos. Es un enemigo. Ah, es un malo. Que explota. Vale. 840 tengo. Es mucho o poco. Solo rompo porque me da la gana. Entiendo que debo ir hacia allí. La placa de YouTube. Del millón. Que no conseguiré nunca en la vida. Bueno, ni la del millón ni la de 100.000 a este paso. Gente, no me la merezco. Pinta que no, ¿no? ¿Esta caja de datos? ¿Gigante? No. Pa' vila, coño. A ver, eso hay que dejarla activada. Vale. Y esta... No lo sé. Espérate. No, ya sé. La subimos. La rodamos. Y la bajamos. Ahí está. ¿Qué hace eso? Intentas adducirme, perro. Tío, está divertido, eh. Está bastante divertido y bastante complejo los escenarios. Esto es una caja de vida, creo. Ah, pero también lo hice. Mierda, las babosas, tío. 250 megabytes. Muerto también. ¡Quita! Tengo una encima. ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Activar eso solo? ¿No hay nada más? Vale. Me va a consumir 250 monedas. Bueno, bites. O bits. Bites, ¿no? Dios mío, casi me caigo. Ey, ahí hay algo. Allá arriba. ¿Esto qué es? ¡Oh! Cagada. Cagada magnífica. Cagada magnífica. Me dejé cosas atrás. Me estampo. Me dejé cosas atrás, tío. ¿No puedo volver atrás? Es que no sabía lo que era, tío. O sea, una parte de mí pensaba que era un cañón, ¿vale? Pero dije, igual no. Igual simplemente... Bueno, me deja cosas. Me suda la polla. Jugadlo vosotros, ¿vale? ¡Eh! Bueno, vas a ver. Esto es una troleada, ¿no? Ahora. ¡Muévete! ¿Qué me pasa? Ah, vale, que es una presentación. Me estoy enfadando con el juego. ¡Qué coraje dejarme cosas, eh! Uy, me sabe tan mal dejarme cosas. Eh, aquí hay algo. Cofrecito tocho. Ahí hay más cajas. ¿Esto es para romperlo? No. Y ahí abajo hay cosas también. Mamá, aquí hay un montón de sitios que explorar. Está bastante guapo. Esto es otro cañón. ¿Y este dónde me lleva? No lo sé, pero vamos a averiguar primero qué hay aquí. Esta vez hagamos las cosas bien, ¿no? ¿Qué haces? La cámara a veces toca un poquito los cojones. A ver, esto está explorado ya, abierto. ¿Dinerillo? Por aquí no hay nada, creo. Son más monedas por aquí. Vale, pues ya estaría, ¿no? ¿Habrá bosses en este juego? Esto creo que es un checkpoint. Sí, ¿no? Tiene pitas. La ram rota. ¿Y esta peña? Venga, vuestra puta casa. ¿Qué es esto? ¡No, hombre! ¡Qué guapo! Tiene que ser como un combo aquí. ¡Ah! Vale, por Dios. Me mato, ¿eh? Me muero cien por cien. ¡Ah, no! ¿Me he dejado más cosas atrás? ¡Tío! ¡Aaah! Es que te dejas cosas, ¿eh? Lo hacen a propósito para que reinicien. Tienes el nivel y te lo vuelvas a jugar entero. ¡Qué cabrones! Ahí hay cositas también. Ahí hay cositas. ¡Ay! Vale, ¿y cómo vuelvo? ¡Ah, se regenera! Vale, ok. Genial. ¿Qué me he dejado? Creo que había otro cañón de esos. Slide. Me devuelves para arriba y puedo volver a tirarme, ¿no? ¡Ah! Puedo volver a tirarme para recoger las cosas que no recogí. ¿Por dónde es ahora? Ah, allí. ¿Y qué hago? ¿Y eso cómo lo reparo? Slide. Are you ready? Vale, ¿y esto cómo lo reparamos, chicos? ¿Esto es un botón? No. A ver, puedo escanear la zona. Detective Columbot. No sé qué tengo que hacer. Voy a tirarme otra vez porque no sé qué debo hacer. ¿Y voy a sacar un combo largo? ¿Por qué he perdido el combo? ¿Por qué he perdido el combo? ¡Qué timada, coño! A ver... Guau, estoy buenísimo ahora, ¿no? Vale, pero es que ¿Ahora qué hago? Ah Por aquí Ok Buenas tardes Coño ¿Qué dijo? Una infestación de malwares Oye, son largos los escenarios, ¿no? Vale, he muerto Aquí hay algo 3000 bytes O bits O bytes, ¿no? ¿Qué era mayor? ¿Bits o bytes? Creo que bytes, ¿verdad? Ah, tengo que limpiar a estos mierdas Vuelto Por ahí no es Por ahí no hay nada Ah, por allí Hostia, pero Mira, mira Sueltan infinitos bytes Te puedes hinchar a infinito, ¿no? Te hinchas infinito aquí ¿Cuándo acaba el nivel, loco? Si es que acaba en algún momento Ahí para saltar ¿Por qué? Ajá Tío, lavabosa Por favor Media hora con las cosas encima Ole Y el weird Eres raro ¿Será el final este? No Cuidado con las babosas Que son unas pesa... No sé cómo quitármelas, ¿eh? Vale ¿Pasa algo si me toca...? No La bolsilla Ah, que me ha pillado Por la cara, tío ¿Esto es el final? ¿Qué llevo? Ah, voy como con un... Voy rápido No sé si rápido sea la palabra Ajá Mierda Vale, sí que saltarlo, ¿ok? ¿Eso es el principio? Vale ¿Qué haces? ¿Por qué mi persona ha hecho eso? ¿Qué cojones pasa? Un buen bote ¿Dónde es? Vale Vale Vale, doble salto ¿Tengo que mantener el equilibrio o algo? Tiene pinta, ¿no? Sí, intentar mantenerme recto, creo Por eso que me he caído Ajá Ahora sí, coño Hasta yo admirando el paisaje, ¿sabes? ¡Hey! 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 ¡Es Columbad! Esto es el principio, creo ¿Columbad quién es el viejo? Que sí, que sí, que me dejes Por ahí hay alguna moneda tocha Oye, ¿esto no acaba nunca este nivel? Vamos a ver que hay un poquito más allá Y ya lo... Lo chapamos, ¿vale? ¿Qué tal? Hay una rave, ¿no? Estas monedas gigantes No sé muy bien para qué sirven A ver, hay que liarla aquí, ¿no? Para abrir eso y tal ¡Ay! ¡Qué joder! Esto sigue todavía para adelante, ¿eh? ¡Madre! Gente, lo dejo por aquí El nivel es larguísimo Vale Me gustaría terminarlo Pero es que no sé cuánto dura ¿Y qué he conseguido con esto? Ah, el cañón Es intervinable el nivel Es intervinable esto, chicos Vale, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Este es el Boti Boti... Baitland, ¿era? Boti Baitland, creo que sí, ¿no? A ver, Klock, creo que se llamaba Lo tenéis en la... En la plataforma de G-Round Echad un vistecito si queréis Terminaos el nivel Seguramente igual hay hasta ahí otro Y tenéis un buen rato De un juego, pues, totalmente gratuito Así que nada Dejad un pulso de like Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos, ¿vale? Este juego llegará Entre agosto y septiembre Digo yo Si cumplen con su palabra Y si no se retrasa ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!